¡Ey! ¡Hola, amigo mío! ¿La fiesta? ¡Me encantan los animales! ¡Ay, querido perro! ¡Eso! ¡Vamos con nuestros huevos! ¡A jugar, cachico! ¿Te gusta mi flamenco? ¡Es una lapicera! ¡No lo amo! ¡Nadie te va a tocar! ¡Se ve un poco oscuro! ¡Sí, mi cerebro es así! ¡Ay, queroso! ¿Qué interrupción te ha causado ese hombre? ¡Es un presunción! ¡Es un divertido pedazo! ¡Mate de respeto! ¡No! ¡Mi gorro no! ¡Jack! ¡No! ¡Esto es mi gorro! ¡Tiene algo en la boca! ¡Una media, seguro! ¡Sí, sí, esto! ¡Bueno, ¿listo? ¡Bueno, está bien, sí! ¡Oh, no!